Cuando queremos comprar un vehículo, invertimos un fuerte capital de dinero. Por lo tanto, debemos tener en cuenta ciertas consideraciones que nos permitan cuidar nuestro patrimonio. Por eso hablaremos hoy sobre los consejos más importantes que debes tomar en cuenta a la hora de comprar un vehículo. Quédate con nosotros. Bienvenido. Quédate con nosotros. En segundo lugar, consulta que el vehículo no tenga multas, prohibiciones, gravámenes o bloqueos de ningún tipo. Para lo cual, puedes solicitar en la Agencia Nacional de Tránsito el certificado único vehicular. También puedes consultar en los portales web de la ANT o AMT o según cual sea tu cantón, la situación jurídica y legal del vehículo. Además de tomar en cuenta la parte legal, es importante también que verifiques el estado mecánico del vehículo que vas a adquirir. Puesto que una vez que se perfeccione la transferencia del dominio del vehículo, ya no podrás hacer ningún tipo de reclamo al respecto. Una vez que hayas tomado en cuenta los puntos antes de indicados y hayas tomado la decisión de adquirir el vehículo, es necesario realizar un contrato de compraventa y posteriormente una diligencia de reconocimiento de firmas y rúbricas. En la descripción del video, podrás encontrar un modelo de contrato de compraventa de vehículo que podría hacerte útil. A este contrato deberás anexar también una copia de la matrícula, copia del documento de identificación y certificado de votación vigente de los comparecientes. Una vez que hayas realizado el contrato, dirígete a una notaría para la diligencia de reconocimiento de firmas y rúbricas del contrato de compraventa de vehículo, que consiste en que la persona que firmó el contrato de compraventa comparezca personalmente y reconozca ante el notario, bajo juramento como suya la firma y rúbrica que consta en dicho contrato, en donde figura la compraventa del vehículo. Toma en cuenta que bajo ningún concepto este reconocimiento puede hacerse sin la fe pública de un notario. Es decir, la presencia del notario es absolutamente imprescindible. Solamente la presencia de un notario te va a garantizar que el contrato que realizaste goza de total legalidad y plenitud y por tanto se perfeccionará la transferencia del dominio de ese vehículo a tu patrimonio. Estos fueron los elementos más importantes a considerar a la hora de comprar un vehículo usado en nuestro país. Mucha suerte con tu compra. Recuerda quedarte con nosotros. Suscríbete a nuestro canal para que podamos seguir haciendo más videos como este para ti. Búscanos también en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook y en Instagram como Cultura Derecho. Ahora estaremos compartiendo también en Instagram imágenes con tips legales que podrían ser de tu utilidad. Coméntanos también en la caja de comentarios si has tenido problemas con la compra de un vehículo. Recuerda que tu opinión es muy importante para nosotros. Háblanos también acerca de qué temas te gustaría que tratemos en este espacio. Recuerda, esto fue Cultura Derecho, en donde queremos poner el conocimiento jurídico al alcance de tu mano. Hasta la próxima. Muchas gracias. 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 Gracias.